¿Qué tal? Ya estamos en vivo. Buenas noches, amigos de Gamorre Ansais. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente. Para aquellos que son nuevos, pues sean bienvenidos. Es un gusto contar con ustedes. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre Rogue One. Vamos a revisitar esta historia, que es el primer spin-off de Star Wars, estrenado en 2016. Todo esto como preparación hacia el estreno de la serie de Cassian Andor, titulada Andor, la cual se estrena de manera exclusiva en Disney Plus a partir del día 21 de septiembre. Ese día vamos a tener los primeros tres capítulos de la serie, que representan el primer arco en la historia del personaje, interpretado por Diego Luna. Y bueno, pues para entrar ya en materia, quiero presentarles a dos nuevos integrantes del equipo de Gamorre Ansais. Esperamos que puedan acompañarnos durante todas las coberturas que vamos a estar realizando sobre la serie de Andor, de manera semanal y de manera puntual todos los miércoles a partir de las 9 de la noche. Le damos la bienvenida primero a Noemí García. Noemí, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Emilio. Un gusto y pues muy contenta de estar aquí. Gracias. Y también nos acompaña alguien que ya conocen ustedes. Ha estado con nosotros en un par de ocasiones, me parece. Tenemos a Valentín García. ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto tenerlos por aquí. Qué bueno que nos acompañan. Espero que la pasen muy bien. Disfrutemos mucho de esta cobertura en donde vamos a revisitar un poquito Rogue One. Como les decía, pues Rogue One fue el primer spin-off que hubo sobre Star Wars para la pantalla grande. La idea original pues era crear una especie de antología con historias independientes que no estuvieran realmente ligadas a la historia de los Skywalker. Esta historia, bueno, surgió de la imaginación de John Knoll. John Knoll, como ustedes saben, pues es actualmente uno de los creativos en Lucasfilm. Él inició como supervisor de efectos especiales. Prácticamente él es responsable de muchos de los grandes éxitos de taquilla de las películas de los años 90, 2000 a la fecha. Él fue el supervisor de efectos especiales en las precuelas, en las secuelas. Y bueno, pues él fue quien tuvo la idea de la historia que se convertiría en Rogue One. Inspirándose un poquito en el famoso scroll del episodio 4, en donde nos narran un poquito la existencia de un grupo de espías rebeldes que han robado los planes de la estrella de la muerte. Y que han ganado su primera victoria contra el malvado Imperio Galáctico. Entonces, pues esa parte, esos tres párrafos se convierten prácticamente en la historia de Rogue One. No sé, ustedes han tenido oportunidad de revisitar recientemente la historia. ¿Qué es lo que más les atrae de esta? Híjole, bueno, de entrada sí me gusta mucho esta película. La he visto varias veces. Lamentablemente no, como en Estados Unidos, hubo un relanzamiento ahorita en cines. Aquí no lo hicieron. Dudo que lo hagan ya ahorita, muy cercano a la fecha, lanzamiento de Andor. Pero allá, como saben, hubo una proyección unos días en algunos cines, inclusive en la pantalla IMAX, que sería genial volverla a ver en ese formato en México. Pero puedo decir que es de las que más disfruto. No puedo decir que es la que más me gusta de la era Disney, pero sí es de las que más me gustan. Y curiosamente muchos lo han dicho, inclusive creo que también Bernardo lo ha comentado, que es la película menos Star Wars, por llamarlo así, porque no hay la presencia de las espadas, de la fuerza, de los sables, como en todas las demás. Y creo que es de las nuevas películas de Disney, de las que más nos gustan a muchos fans. Tampoco voy a generalizar, pero sí conozco muchos amigos fans que adoran esa película. Y bueno, no se diga cómo adoran a Diego Luna en Estados Unidos. Es una estrella, es un rockstar ahí en la Celebration, lo pude constatar. Este, el personaje creo que gustó mucho. La historia que a fin de cuentas logran que en una sola película queramos ser unos personajes y a la vez nos duela perderlos, que acaban todos siendo un espadrón suicida realmente. Este, pues bueno, es una película que a mí me gusta ver mucho. Y sí la he visto recientemente. Bueno, también considero que es una de mis favoritas. La vi hace mucho tiempo antes y bueno, en canal de tele nacional. Bueno, creo que en el canal 5 en algún momento. Después en cable. Posteriormente, nuevamente, hace la semana pasada. Y creo que sí, efectivamente, coincido con Valentín. Es una película que a pesar de no ser tan Star Wars, sí te dice mucho. En concreto, no solamente porque el protagonista es mujer, sino, no solamente por eso, no me quiero ir por esa parte, sino también por el hecho de que toda la película, toda la historia, que es riquísima. O sea, sí se apoya en efectos especiales y todo eso, pero lo que destaca realmente es la historia. Cómo se amalgama después, muy bien con después el episodio 4, porque bueno, es el principio. Pero creo que en conceptos bélicos, en conceptos de cómo estar en una situación en guerra y oponerse al imperio en este caso y tratar de hacer algo, hacerlo imposible posible, como dice el personaje, el protagonista, es fantástico. Porque lo aplicas no solamente a tu vida, sino también si tú disfrutas mucho esa parte de qué es lo que te queda al final de lo que viste, más seguir alimentando el gusto por esta maravillosa historia que abarca todo lo que nos significa la palabra Star Wars, pues es fantástico. Entonces, creo que poco a poco íbamos a ir platicando de eso más adelante, pero de entrada me encanta, es muy bueno. Entonces, pues sí, así las cosas. ¿Qué opinas, Emilio? Ah, sí, por favor. Bueno, yo también tuve oportunidad de ver la película recientemente, apenas el fin de semana pasado. Creo que la valoré más. Sí me gustaba, siempre me había gustado. Pero uno va encontrando pequeños detallitos que había pasado por alto, que a lo mejor ya no recordaba. Sí me llama mucho la atención que, bueno, en realidad sí es una película bélica. Yo sé que en Star Wars ya está incluido en el título el aspecto bélico, pero es una película así distinta, a pesar de que tenemos por unos instantes la presencia de Darth Vader. Podríamos decir que es la presencia de la fuerza dentro de la película. Ese aspecto, el que se llega a mencionar en la base rebelde, también por los altavoces, que la fuerza te acompaña. El que tengamos, por ejemplo, los guardianes de los Wills, explicados en dos personajes, en Chirrut, en Wey y Maze Malgus. El que se utilice, por ejemplo, por primera vez en la pantalla grande, la frase, o el término más bien, la fuerza de los otros, que es la manera en la que George Lucas había referido originalmente sus primeros tratamientos a la fuerza. El saber que ellos son los guardianes de los Wills, que, bueno, también como hemos escuchado en varias ocasiones, en los primeros tratamientos, pues decía que en la introducción viene, por ejemplo, episodio 1, tomado de las aventuras de Luke Starkiller, a su vez tomado del Journal of the Wills. Entonces, bueno, tuvimos esas pequeñas introducciones. El saber que los cristales Kyber, que son los que alimentan los sables de luz de los Jedi, están siendo utilizados, por ejemplo, para dar poder al rayo de la estrella de la muerte. Y, bueno, también nos hace pensar un poquito, entonces, en la gravedad que tiene que el Imperio se apodere de esto, el poder de destrucción que tiene realmente la estrella de la muerte. Me parece un aspecto interesante. Y, bueno, George Lucas también tuvo mucha inspiración sobre las películas bélicas. Por ejemplo, toda la batalla al final, en la penchera de la estrella de la muerte, fue editada primero a partir de algunas tomas que él tomó de películas de guerra. Trataron de recrear en pantalla muchas de esas tomas. Entonces, pues, sigue con la parte de la tradición y la inspiración de Star Wars, aún en una época en la que, pues, él ya no está al frente. Y, pues, sí, me parece una película muy, muy interesante. Tenemos un primer comentario. Ahorita vamos a hablar de La Fuerza y Darth Vader. A ver, déjenme ver. Está un poquito lento. Nos escribe Ale Sin Lentes, La Fuerza y Dice, Darth Vader, The Rogue One, está bueno. Sí, de hecho es, yo creo que muchas de las escenas que la gente más recuerda. Y, curiosamente, no estaba planeada en el yuno original. De hecho, la película tuvo un periodo largo de rechutes. Se habla que, inclusive, se llegó a refilmar como media película. Gareth Edwards, el director original, parece que tenía un estilo de filmación no tan formal. Había mucha improvisación, tuvo mucha libertad para estar improvisando. Y, a lo mejor, no hacer el montaje de las escenas de la manera tradicional. Primero firman los planos amplios, luego los medios, luego los close-ups, ese tipo de cosas. Era un poquito más, parece que, al estilo de George Lucas. Queriendo hacerlo como de manera documental. Entonces, pues, parece que les costó un poquito de trabajo después poder editar esa parte. Se menciona que, por ejemplo, la historia en realidad no sufrió muchos cambios. Era prácticamente lo mismo. Pero trataron de darle un poquito más de profundidad a los personajes. Y, bueno, dentro de esas nuevas ediciones, pues, está la ahora tan famosa escena final con Darth Vader. Me gustaría platicar un poquito más ahorita sobre los personajes. ¿Cuál considerarían ustedes que es su personaje favorito dentro de esta historia? Y después nos centramos un poquito más también, si gustan, en el personaje de Cassian Andor. Pues, precisamente, para darle un poquito de continuidad a lo que vemos aquí, con lo que esperaremos ver en la televisión. Bueno. Ok. Definitivamente mi personaje, el favorito de Rogue One, es el simio espacial. Se hable en la nave. Que gritan. O sea, que aquí se le ocurrió eso, ¿no? No, a ver, 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 a ver. K2 es buenísimo, el robot me parece bueno, un personaje curioso aparte que no se ha visto que en las películas se reprogramara a un robot imperial para pues ocuparlo en la parte ahora de los rebeldes entonces K2 es uno de los que me gusta pero este híjole es que si me voy por la parte de como muchos lo hacemos los fans de la nostalgia, de la fuerza y todo eso, vas a decir no pues es que Chirrut porque también es un guardián de los Reels y está muy metido con la fuerza y esas ondas pero creo que hubo personajes que también se me parecieron muy buenos, es más que me gustaría ver ahorita en Andor otra vez, inclusive Krennic, hay quien, yo oí mucho comentario de Krennic que no les gustaba me pareció muy bueno, y bueno el actor me parece también un muy buen actor entonces sería complicado decirte nada más uno en especial pero es que creo que hasta en esa parte Rogue One es de las entre comillas mejores películas en actuación sabemos que Star Wars no se caracteriza por buenos actores bueno no por actuar muy bien en todas las escenas pero creo que Rogue One es de las que tiene muy buenos actores o sea el papá de Jin o sea varios que dices pues son buenos actores entonces como personaje creo que hay varios muy complejos y uno de ellos podría ser el mismo pues el mismo creador de la serie de la muerte el mismo ingeniero este papá de Jin también es muy interesante su historia entonces hay varios sí es cierto hay muchos muy entrañables bueno mi favorito es este el droide K2 bueno actuado por Alan Tudyk y este creo que es muy bueno es una vez comprobamos que el acento inglés en ese tipo de personajes es infalible es muy bueno le da una personalidad única así como Tripio en su momento con ese acento particular de ellos un poquito más cortés y bueno porque así estaba programado este droide pero bueno este que sale en Rogue One es fantástico es este con un humor muy propio de esa cultura y que además como el sentido del humor es universal ellos aparte de saber eso le ponen su toque especial y es fantástico coincido también con Valentín este el que actuó como Galen Erso también me me gustó mucho creo que es este otro actor totalmente diferente de los que estamos acostumbrados a ver en Star Wars y sí efectivamente no todos Star Wars no brilla precisamente por la actuación pero en Rogue One sí realmente hicieron un buen trabajo Jean Erso también me me gusta es de mis personajes favoritos porque ella al principio dice todo esto de la de la rebeldía al imperio solamente me ha causado dolor y pérdidas pero cuando después vemos en la película que bueno el mensaje que que le muestra eso de Herrera este diciendo bueno aquí está este explicándote que bueno ahí por ahí un defecto en esta arma imperial y que tu misión básicamente es este apoderarte de esos planos y y compartir la información pues ella cambia radicalmente y este y curiosamente a pesar de de estar de en una parte en decir no quiero saber nada ahora cambia y dice hace la causa como suya y pues se avienta también una frase muy bonita que se llama la confianza fluye hacia ambos sentidos esto también creo que le hace sentido o le hace mella a Andor porque Andor pues de alguna manera está acostumbrado a hacer las cosas por iniciativa propia y cuando habla de de esto esta esta niña Jean Erso este pues le dice pues hay que trabajar en equipo de este lado y para allá de acá para acá de acá para allá y de allá para acá entonces prácticamente eso es lo que lo que dice y por eso también es considero uno de los personajes este no solamente por ser el protagonista insisto pero pues básicamente es lo que lo que me refleja entre otras cosas pero sí ahorita que mencionaba por ejemplo de actores de mayor renombre por ejemplo ahorita en Rock One si teníamos dos ganadores del Oscar estaba Felicity Jones por la teoría del todo y también Forrest Whitaker ha sido ganador del Oscar y bueno son actores que tienen una trayectoria muy larga o muy interesante Rock One bueno tiene una conexión importante con el episodio 4 y de hecho hay un detalle interesante al inicio de la cinta cuando vemos por primera vez al director Krennic vemos a un humano un personaje no muy alto vestido de blanco con una capa blanca rodeado por cuatro figuras altas vestidas de negro que es realmente el inverso al inicio de episodio 4 en donde entra un personaje alto negro con capa negra rodeado por personajes blancos más chaparritos y como que Gareth Edwards juega con con este tipo de de simbolismos visuales a lo largo de la película si así es volvemos al punto para saber quien quien hizo que quien grabó o que que hizo este el lector o que hizo el otro pero o sea también lo que trae un poquito en lo que lo que íbamos a platicar pero este pues a mí se me hace muy raro que no está anunciado este como director para que los capítulos vaya en ahora en Andor entonces que tanto sabe directamente bueno obviamente Disney de que fue lo que el hizo y que no les gustó de lo que él hizo como para decir sabes que tú no vas a dirigir nada si así es curiosamente se habla como que la persona que está ahorita al frente de Andor como showrunner fue la persona que dirigió en esta última etapa de 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 que fue como la mitad de la cinta y si más o menos de la mitad hacia el final entonces toda la parte donde están tratando de recuperar los planos de la estrella de la muerte parece que él es el responsable si llama la atención que por ejemplo a Gareth Edwards no se le haya dado la oportunidad de dirigir por lo menos no sé un capítulo de esta serie o que le hayan dado la oportunidad de incorporarse a lo mejor a los proyectos anteriores que le hubieran dado un capítulo del libro de Boba Fett o del Mandalorian por ejemplo si pero es que este Gary dirigió la parte mala de la película el otro dirigió la parte buena no mira quien sabe o sea yo lo que te decía también bueno platicábamos este día ahora Andor se va a manejar por este se fue la palabra por arcos de historia dicen que el 21 de septiembre salen tres capítulos que es un arco y así este si hubieran dado la oportunidad a él de que dirigiera a lo mejor ahorita para Andor un arco sería que a lo mejor dirigiera tres capítulos como dices tú porque tres capítulos limitado a otra serie o ya dirígete una de Mandalorian o una de Boba Fett si si está te digo raro tres capítulos sería como una especie de mini película estaríamos hablando más o menos de una duración tirándole a la hora y media a lo mejor si le hubieran dado un capítulo en el Mandalorian o otro de Boba Fett digo cuarenta minutos a lo mejor es tiempo suficiente nada más para ver que también puede manejar la situación es una historia más corta a lo mejor es un capítulo unitario que a lo mejor no tenga tanta relación con otras cosas no sé pero si llama un poquito la atención que pues ha estado excluido realmente desde 2016 no le hemos por ejemplo ni siquiera participara en una como invitado o algo así si llama la atención que estuvo durante todo el tour de prensa promocionando la película de hecho él estuvo en México durante la promoción en la alfombra roja si se veía como una persona muy accesible muy amable estuvo firmando autógrafos posando para fotografías y todo esto pero pues en realidad no sé no hay demasiados datos sobre cuál fue el problema real detrás de cámara llama también mucho la atención que por ejemplo durante la era Disney no ha habido material como los libros que sacaban anteriormente sobre la filmación de las películas que eran volúmenes grandes como los trabajos que realizó J.W. Rinsler de hecho se habla que si llegó a escribir el libro de la realización del despertar de la fuerza se llegaron a anunciar fechas probables de publicación y finalmente fue cancelado sigue guardado en algún archivo en Lucasfilm en el departamento de mercadotecnia no se ha escuchado por ejemplo que hay que hayan contratado a alguien para escribir la filmación de Rogue One o la filmación de episodio 7 8 o Han Solo sobre las series de televisión estamos un poquito pobres sobre este tipo de material pero pues bueno ya veremos si más adelante cambia la política de Lucasfilm al respecto es que Disney no quiere que se ventilen los platos internos por las historias y por las películas y por todo lo que pasa dentro de Star Wars en su creación bueno se hizo muy público por ejemplo lo que sucedió durante el rodaje de Han Solo el despedir dos directores pues sí fue algo un poquito fuerte sustituirlo con Ron Howard de nuevo también filmar como más de media película de nuevo pues sí eso tampoco le ayudó creo al final al desempeño de la película en taquilla de por sí los fans como que tenían un poquito como un mal sabor de boca por lo sucedido con episodio 8 de estrenarla con muy poquito de tiempo de diferencia en vez de aguantarla hasta diciembre decidieron estrenarla a finales de mayo hubo varios factores que seguramente no le ayudaron por ejemplo el hecho de que la película fuera Han Solo sin Harrison Ford que fuera una versión joven del personaje que bueno para mucha gente pues el actor que seleccionaron pues estaba un poquito lejos del nivel de Harrison Ford como que para que fuera posible que estábamos viendo la versión del personaje pero bueno en fin si gustan vamos a centrarnos mejor un poquito más en el personaje de Cassi Andor aquí al inicio de Rogue One por ejemplo pues sabemos que es un oficial de inteligencia la primera vez que lo vemos pues es alguien despiadado tiene contacto con otro espía rebelde que tiene información sobre un arma muy poderosa que está construyendo el imperio le llaman la asesina de planetas y en cuanto ve que el otro espía no está en posibilidad de huir ya los están acercando los Stormtroopers con tal de no poner en riesgo la información que él tiene aprovecha un descuido y bueno le dispara por la espalda ¿ustedes cómo perciben el tipo de personalidad que tiene el personaje a lo largo de Rogue One y qué esperarían de él en la serie de Andor híjole es que ahí pues sí bueno yo nunca se la compré que fuera así tan despiadado más que en el inicio ¿no? o sea digo no digo que Diego Luna es un mal actor simplemente no lo veía como que el espía así despiadado y que digamos matara por beneficio de su causa de los rebeldes ¿no? sí al principio mata a un cuate que sí te queda así de quién es ¿no? será malo será bueno en el principio la piensas ¿no? pero este yo supongo que en la serie van a manejar así el personaje que de hecho en los cortos en los cortos que ya se han lanzado pequeños adelantos en video pues se nota que él está como en un plan así como yo soy solo yo voy a hacer lo que este pues mejor le convenga a la rebelión a la causa y pues sin importar que me lleven las patas dicen por ahí ¿no? pero no sé yo creo que también se va a ver mucho en la serie la parte humana la parte de él por qué está en la causa por qué está realmente tan comprometido con eso este ya sabes hay muchos este teorías y rumores dicen que la actriz que va a ser que interpreta la hija de Arjona es Adri Arjona se llama creo este que va a ser su interés este sentimental que la acaban matando él se acaba enojando o sea hay un buen de teorías ¿no? puede llegar a pasar pero lo que sí estoy este prácticamente seguro se ha grabado aquí esto es que el personaje a pesar de que la serie se llama Andor va la historia la historia va a ser mucho más que Andor ¿no? y lo han dicho es el inicio de la rebelión el inicio de este yo ya no tanto un inicio porque realmente ya vimos eso a lo mejor hasta en Rebels este pero yo creo que se abre más el confrontamiento pues cara a cara más bélico entre los rebeldes y este y el imperio yo sí espero una serie como de más acción como de más más bélica más de batalla y este y a lo mejor no tan centrada en el tema de lo que es Andor como tal este como mencioné se van a tratar arcos a lo mejor el arco principal perdón el arco uno si va a ser de ay el niño y cómo se pierde a su familia yo qué sé estoy ahí especulando pero yo creo que hay un punto en que vamos a ver más como el desarrollo o como mencionaba el enfrentamiento bélico ya de frente a frente entre rebeldes y imperiales hasta cierto punto también sabemos que los rebeldes no era como la armada más grande o tenían para enfrentarse al tú por tú contra el imperio era una guerra más como de guerrilla entonces yo espero que sí desarrollen al personaje que lo desarrolle en un punto que sea más interesante sin embargo sí esperaría que la serie sea más de otros temas no solamente centrarse en Andor como tal sí así es porque al menos yo recuerdo ahorita en la película de Rogue One cuando Andor y Jin pues discuten y le dice Andor a Jin tú no eres la única que que está sufriendo o que sufrió yo desde los seis años estoy viendo todo esto siendo expuesto a a la guerra y pues así que esa parte como bien dice Valentín ojalá sí la podamos ver más me recuerde un poquito como lo que pasa en el Mandalorian que bueno también se ve como desde niño fue este rescatado por un mandaloriano y bueno lo aceptan y lo lo crían conforme al credo entonces yo creo que sí sería bueno este ver todo ese inicio esa parte humana no sé también la parte romántica bueno sentimental también puede ser este pero sí también este la parte bélica también está comprometida porque este es básicamente lo que vimos en Rogue One y sí se tiene que dar una continuidad con el personaje el personaje es aguerrido el personaje sí coincido también con Valentín de que sí puede de momento puede estar un poco como radical haber matado por la espalda a este al otro al otro este espía pero bueno este sus razones tenía en ese momento y y bueno todo eso sí queremos verlo sí o sí en la serie de Andor yo creo que mencionabas que a lo mejor como que no te cuadraba mucho esa primera escena en donde Andor asesina por la espalda al otro espía pudiera ser a lo mejor por la diferencia de los directores lo que decidieron refilmar después a lo mejor trataron de suavizar la imagen del personaje y no hacerlo ver tan despiadado eso pudiera ser un remanente a lo mejor de esa primera versión de la película si pudiera ser sí sí también lo que te digo estamos especulando con qué parte hizo uno y qué parte hizo el otro pero a fin de cuentas creo que la el licuado que hicieron de historia de escenas de todo pues a muchos nos gustó sí igual se hablaban ahorita alguien mencionaba del Vader que gustó mucho lo que quieras pues hasta el Vader creo que hubo dos actores y uno hizo otra cosa y otro hizo otra entonces creo que hasta en la parte del documental que está en Disney el documental de ILM es muy claro que Star Wars Star Wars a nivel de todo me refiero a las clásicas las primeras las últimas las series lo que tú quieras pues sí es Josh Lucas el que creó lo original lo que tú quieras pero siempre hubo una parte creativa muy importante de muchas personas y que pues actualmente por más que el director sea uno pues hay muchos creativos en ese proyecto y hasta también aquí va podría salir medio la defensiva con Rian Johnson en su episodio este 8 si lo vemos de este lado pues no todo lo bueno o lo malo la película es de él entonces este yo lo que digo yo lo que digo es que a fin de cuentas en la mesa que hicieron en Rogue One pues a muchos nos gustó pero sí sigo pensando que el personaje no me acabo de cuadrar que fuera tan malo o tan bueno creo que todo todo es este no todo es malo ni bueno si no seríamos un Sid al ser tan extremistas sí y es que también este ojalá también exista más como lo de la película que este aplicaron la del caballo de Troya cuando se apoderaron de la nave enemiga y luego volvieron a entrar a la estrella de la muerte y pues así como que fue de suerte que vieron el código de la nave o así la placa de la nave entonces este los dejaron pasar y este y pues todos los rebeldes adentro es la típica estrategia del caballo de Troya para este atacar este a este bueno cumplir su cometido entonces también esa parte sí quisiera verla más porque con ese tipo de planes la historia se enriquece y estás tú con ya queriendo ver el otro capítulo y este y sí sí independientemente que sea un con nacional que es que es Diego Luna el que va a actuar y que sí efectivamente Estados Unidos es un rockstar como dice Valentín este sí sí se merece esa historia darle esa esa continuidad y también otra cosa que me gustó con respecto a la parte bélica es que es muy cierto cuando ya están en la parte muy muy problemática del asunto llega el apoyo aéreo entonces llegan las naves por así decirlo ya para este apoyarlos y todos así ya muy emocionados de que ya por fin hay apoyo aéreo que básicamente lo que pasaba recordemos en la segunda guerra mundial cuando los aliados ya no eran más este finalmente estaba el apoyo aéreo de los ingleses y de los aliados en general bueno Estados Unidos y ya de repente ya ya salvaban la situación pero pues si toda esa esa parte en en concreto de que enriquezca la historia sí inclusive esperaríamos que hubiera como dije más personajes que pongan en row one o sea posibles este cameos no yo yo apuesto a que por lo menos va a haber un cameo o un capítulo pero que veamos con alguna importancia a a dinerso o sea yo apuesto por eso tal vez no en esta temporada cada uno ya sabemos van a ser dos temporadas cada una de doce episodios yo esperaría que fuera a lo mejor ya en la temporada dos este no sé tal vez vemos porque al principio estaba encarcelada bueno iba ahí este que no llega el K2 y dice te estamos rescatando tú no te pongas y que no sé qué por ver eso no o sea un transporte o yo que sé entonces este digo es que ya ahorita con las teorías se pueden explicar muchas cosas que a lo mejor si somos así muy estrictos no requerías saberlo ¿no? o sea una explicación pero se presta que tienes una serie con veinticuatro capítulos explicar algunas cosillas que ahí vimos ¿no? sí también que tampoco no me molestaría que no los explicaran ¿eh? o sea tampoco soy tan claro de que ay no pero ¿por qué? o sea hay que que clave mucho con eso y saludos a Germán pero bueno el punto es que que lo hizo un hechicero ¿no? o sea no importa sí también los Simpsons por ejemplo de los avances que hemos visto hasta ahorita por lo menos hay dos personajes además de Cassian que regresan tenemos por ejemplo el caso de Mon Mosma y el caso de So Guerrera porque ustedes ¿qué piensan de la aparición de estos personajes? ¿cómo esperarían verlos? ¿en qué momento creen que pudieran estar y hacia dónde pudiéramos dejar su participación? bueno ya sabemos que este So Guerrera no es como que muy este del agrado de los rebeldes ¿no? digo hasta en la película se ve y pues hay quien sabe como si va a haber ahí como medio vamos a llamarlo problemas entre ellos o sea entre los rebeldes que es Mon Motma y los demás y a lo mejor los guerreros los rebeldes más de guerrilla que pueden ser a lo mejor los de So Guerrera ¿no? este igual yo apuesto que se va a ver un conflicto interno entre rebeldes más allá de este conflicto entre los bandos que es imperio y rebeldes yo también apuesto que puede haber conflictos entre los mismos integrantes de pues del grupo de rebeldes que ya conocemos ¿no? sí es cierto y por ejemplo también la aparición de la senadora que bueno cuando en Rock One están todos los rebeldes discutiendo qué van a hacer en esa mesa redonda todos los de la alianza y dicen bueno pues cuando Jean expone de que bueno pues sí hay que hay que atacar y hay que hacer algo y bueno nada más quejarnos ella le dice bueno sí sí estoy de acuerdo pero hace falta el voto de todos del concilio para poder aplicar entonces creo que también es un personaje decisivo porque también dentro de la de la guerra civil de la guerrilla civil o pues ya hablando en otras dimensiones de de conflictos siempre está la política entonces por eso esos personajes sí tienen sí tienen que aparecer también porque es parte de es parte de de cómo se va a desarrollar esta esta historia son personajes clave por eso Lucas quiso poner un senado galáctico y tanta diplomacia y tanta política que era necesario una este un trasfondo sí sí así es de hecho cuando nos avances hay una imagen donde se ve por primera vez el senado galáctico que es una remodelación del senado del senado de la república por ejemplo en el caso de Sosó Guerrera bueno pues resulta que es uno de los pocos personajes que van a aparecer en esta serie que fue creado por ejemplo por George Lucas a Sosó Guerrera lo vimos en en Rogue One digo perdón en Clone Wars muy joven recibió curiosamente un poquito de entrenamiento por parte de Obi-Wan y de Anakin y hablando de Anakin hay una coincidencia curiosa por ejemplo con el personaje Anakin bueno sabemos lo que le sucede se pasa al lado oscuro de la fuerza acaba convirtiéndose en Darth Vader un ser que es más máquina que hombre y cuando vemos por ejemplo a Sosó Guerrera ya en Rogue One él también lo menciona ya queda muy poco de mí vemos varias partes mecánicas él también necesita algo que le ayude a respirar ok el espectro no es exactamente igualito a la respiración de Vader pero sí le da un aire es probablemente una manera de simbolizar que a lo mejor dentro de su mente a la hora de ser tan extremista está también perdiendo parte de su humanidad y está empezando a seguir a lo mejor en cierto modo un camino similar al que siguió Anakin hasta convertirse en un villano sin terminar convertido en Vader sí porque todos los extremos son malos definitivamente entonces no conviene estar del otro lado así de una manera muy radical porque solo se enrarece el ambiente y aparte ellos sufren las consecuencias creo que para mí es muy simbólico esa parte de que tienen que estar compuestos de varias partes porque lo que eran antes ya ya no existe por ejemplo cuando vimos en la serie de Obi-Wan que cuando el diálogo de Anakin con con Obi le dice este pues al que estás atacando ya no es Anakin ese ya dejó de ser ¿no? ya no existe entonces este pues es esa parte te aleja el ser radical te aleja mucho de de tu esencia que hay inclusive me acuerdo que la cara que pone el piloto ¿no? el body rock cuando lo ve y lo oye respirar así muchos decían que se espantó a lo mejor él conocía a Vader lo vio en algún lugar a Vader y este lo relacionó con este So Guerrera porque hace cara así como que está igual de de dañado ¿no? este digo físicamente o de salud ¿no? entonces este si yo también pienso que que es un personaje muy interesante y que el actor también me gusta mucho de hecho cuando me quedé me quedé con ganas de una firmar una foto con él en la celebration de Chicago porque ya no se pudo pero este me da gusto que regresa y me da gusto que se pudiera a lo mejor volvemos al punto dar la serie para que hacer la serie explicar muchas cosas a lo mejor vemos un ataque donde él quedó todo dañado porque en el corto no se ve bueno lo poquito que vimos en el avance no se ve tan dañado tan enfermo ¿no? a lo mejor en la serie vemos que hubo un ataque y pues quedó ahí el todo este pues dañado físicamente ¿no? así es así es de hecho el fin de semana que estaba viendo de nuevo la película estaba anotando por ejemplo cuando Jin está hablando con So Guerrera y ya la estrella de la muerte está atacando a Yeda y está empezando todo el proceso de destrucción en la ciudad llega a Cassian hacia donde está Jin para llevársela y llega un momento que se queda viendo a So Guerrera y hay un instante en que hay una especie de mirada extraña entre ellos como si no hubieran terminado en muy buenos términos como que hay algo sí sí es cierto sí me imagino que es algo que sí probablemente la serie podría explorar un triángulo amoroso entre Diego So Guerrera y Adi Arcona que le sabe su teoría Emilio lo dijo triángulo nuestro querer ¿no? así así dice por ahí una canción es cierto sí estaría interesante como que ver esa esa relación esos personajes es como se como ha sido su interacción entre ellos desde el pasado a lo mejor regresamos a las bases de Diego Luna como aspecto de la novela ¿no? esperemos que no ya ven que les dije en mancha los clásicos o sea les gusta la fuerza y demás es que de ese personaje quisiera decir algo este de Chirrut este para mí fue muy significativo que el personaje fuera invidente porque el personaje era un guerrero de los perdón un guardián de los Will y este él te sacaba de onda cuando decía mucho la frase yo soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo y no sé qué y enfrenta situaciones muy peligrosas y pues él con fe ciega hace todas las cosas en la película entonces originalmente tengo entendido que el personaje no estaba pensado para hacer este invidente y el actor dijo no creo que sí debería haber ese cambio corríganme si estoy mal pero creo que sí el actor dijo ¿saben qué? quiero que mi personaje sea invidente porque seguramente el actor como tiene influencia oriental porque bueno es ahí su origen él entendió esa parte y quizá la quiso simbolizar en su personaje es loable porque sí logra cosas impresionantes este actos de fe literalmente actos de fe entonces eso se refleja mucho en su personaje y para mí dice mucho esa parte que no puede haber entonces obviamente también está el otro guardián que le cubre las espaldas casi casi en la película le dice no pues no voy solo voy contigo así que somos un equipo no importa la confianza fluye de los dos lados prácticamente parafraseando esa respuesta de Chirrut y pues así es es un personaje muy interesante sí, sí, cierto apoyo el comentario que sí está muy bueno gracias tenemos más comentarios tenemos por ejemplo la Rey David Diego Luna es un rockstar en Estados Unidos y un orgullo para México sí sí, así es sí, conozco gente que en alfombra roja le gritó y lamentó este ya sabes este prendas de ropa íntima entonces este sí, sí sí le creo a sí sí pues este no si me permiten comentar en bueno en Celebration ahora en la última este cuando sale a una parte de no a la conferencia como tal sino digamos para el Star Wars show en el live este igual si pueden buscarlo está en en el este en el canal de Star Wars de YouTube están grabados todos los los este los días grabados todos todos grabados ahí este si buscan esa parte cuando él sale de verdad que bueno yo estaba ahí este lo adoran o sea le gritaban y así entonces como ve que todo el mundo le gritaba en inglés yo le grité en español y este volvieron a verme así como ya mira este cuate es mexicano de algún lugar que habla español ¿no? pero el punto es que este a mí sí me da gusto que lo quieran así o sea sí está padre que quieran a un este mexicano en tierras este extranjeras y que además pues el personaje su interpretación todo es más también también por ahí recuerdo haberle una entrevista que se preguntaron que si tenía que cambiar su acento cuando hablaba en inglés dijo que no que pues a fin de cuentas en la galaxia hay muchos muchos idiomas pues muchos acentos ¿no? a lo mejor no habla igual el que nació en tal mundo al que habla en tal mundo así como en la tierra no habla igual el que es argentino o al que es mexicano ¿no? entonces estuvo padre que respetaron su acento al que se oiga medio pocho como quieran llamarlo este su acento está ahí ¿no? sí efectivamente el talento no tiene nacionalidad pero que sea mexicano pues sí se siente bonito ¿no? y bueno por ejemplo también este quizá comparando un poco no comparando mejor dicho mencionando en la cuestión de los acentos pues por ejemplo Pedro Pascal que actuó de Mandalorian pues sí tiene un acento aceptable o sea está bien su acento pero tienes mucha razón Valentín creo que no hay que mencionar tanto esa parte porque francamente no es importante lo importante es la actuación y lo que represente y lo que para muchos este espectadores representa porque hay muchos mexicanos en Estados Unidos también que están tratando de llevar una vida pues amalgamarse dentro de la cultura y pues para algunos resulta fácil otros no tanto y creo que es un claro ejemplo de que sí se sí es posible esa situación y hasta puedes actuar en una película y pues qué padre ¿no? si es el protagonista de la película o coprotagonista y ahora protagonista que tiene una serie que va a ser del nombre de tu personaje así es así es sí y hasta ahorita la serie con mayor número de capítulos va a tener 12 por ejemplo el Mandalorian tenía 8 Boba Fett tuvo 7 Obi-Wan tuvo 6 y además está confirmado pues una segunda temporada algo que no había sucedido con las otras series antes del estreno de estas sí sí la apuesta mucho Disney al personaje obviamente al actor y a la historia ¿no? como dije al periodo de historia que van a contar los rebeldes lo que implica todo eso o sea creo que sí da mucho para un buen como se dice da mucha tela de cortar la historia y que por ende creo que 12 capítulos para una temporada pudiera sumar hasta cortos qué padre que son 12 y que van a ser 2 por lo menos bueno le dije que son 2 temporadas son 24 capítulos para nada despreciable sí así es sí es cierto bueno la historia se supone que entre la temporada 1 y la temporada 2 nos va a abarcar 10 años en la vida de Cassian la temporada 1 va a cubrir los primeros 5 años Diego Luna como que no quería prolongar demasiado esto porque por ejemplo si cada temporada fuera a cubrir no sé un año de historia cuántas temporadas tendría que hacer él no podría seguirse viendo joven para darle continuidad del personaje porque se supone que esto es una precuela a lo que vemos en Rogue One entonces en parte él también fue de los que sugirieron por ejemplo que los arcos en la siguiente temporada abarcaran varios años 3 capítulos en la siguiente es el año 6 los siguientes 3 es el año son el 6 7 8 9 y el 10 y de hecho bueno pues vamos a tener por primera vez una historia completa prácticamente de un solo personaje si estamos abarcando vamos a suponer desde los 6 años de Cassian en esta historia hasta los 5 días que se dice previos al inicio de Rogue One que es donde terminaría la temporada 2 pues vamos a tener su historia completa ya sería muy poco probable por ejemplo tener una película de Cassian nuevamente o tener otra temporada de la serie a lo mucho a lo mejor un pequeño cameo en alguna de las otras series pero algo muy breve si tendríamos el arco completo de vida del personaje si así es si este bueno este por ahí bueno en la película en el inicio en la casa de los Erson este por ahí quien detectó un frasco de leche azul por ejemplo que aparece en la cocina de los Erson este detallitos así que este de alguna manera se conecta claro es como la emulsión de Scott para los los habitantes de la galaxia lejana eso les quiero preguntar este que onda ustedes que ya la probaron que que onda cuenten cuenten su experiencia es que había la suya y había la otra que que era verde que no se ve tan verde la que venden en el parque se ve como más amarillenta ¿no? ajá ese es el punto la azul que es la que todo el mundo bueno ubica si quieras este sabe como dulcecita ¿no? o sea la verde como se ve amarilla como mora azul tal vez pero no tan dulce ¿no? un poco más simple sí y aparte la consistencia es medio no a mí no me gustó pero me gustó pero me gustó más la azul que la otra la otra este verde amarilla aparte como que el color no era muy agradable este no me gustó como que tiene un sabor medio acítrico y no no está padre pero este es difícil describir el sabor de la verde sí pero bueno ahí está como dicen por ahí este a la anécdota ¿no? para la experiencia ¿no? ya la probé pero no no me gustó ya nos mandaba saludos muy buena noche buenas noches Eric gracias por tu comentario sí perdón y ya lo de qué no pues por eso me entiendo que que la leche azul en esa galaxia muy lejana es como la versión de Scott ¿no? para los que vayamos a tener en niño o que quiera no sabía rejear ¿no? pero bueno este y fueron perdón la pregunta fueron a la alfombra de a la alfombra roja de Rock One que hicieron sí ahí estaba yo vi como una persona que aquí comentó una prenda íntima Diego Luna cuando iba pasando sí un espectáculo o algo diferente diferente aunque esperado también ¿no? porque bueno todo puede pasar en una alfombra roja aparte de la emoción que seguramente te da ver a los actores a poquitos metros bueno si alcanzas buen lugar y pues casi casi te quedas una noche antes ahí para apartar tu lugar este pues sí es una es una experiencia muy bonita ¿no? me imagino sí yo tuve la la buena suerte que los dos me firmaron este bueno estaba Felicity estaba Felicity y estaba Diego y el director entonces a los tres le dije firma le vi unas fotos y empresas y este y también me firmo sin haber levantado ropa sin nada me firmo entonces es peligro ¿no? ya contestó Ray pero me firmó ¿no? bueno por eso digo wow vamos a ver muy bien en esa ocasión pues vino el director Gareth Edwards estuvieron Diego Luna y Felicity Jones todos muy accesibles ¿no? muy amables sí recuerdo como que estuvieron un buen rato en la alfombra firmando pasando para selfies todo muy bien ok muy bien sí de hecho a mí me me cotorreó este Diego porque yo llevé también una figura de Black Ferry que era la cabeza en ese momento nada más y se la doy para firmar y me dice ah soy yo sí estoy igual de feo me dice y la firme me la da bueno claro me parte o sea se me hace muy sencillo ¿no? y fue decir que por ejemplo pues yo la la hice nada más en películas bueno obviamente la teoría del todo y así y este y se me hace una chava bonita o sea se me hace como que su forma de ser es bueno su forma de ser o más bien también ella se me hace como que es muy linda ¿no? sí no digo que es la más guapa del mundo pero se me hace linda este lo que sí es que yo no la ubicaba vaya en las películas o así este como en la altura ¿no? se me hacía como que no sé era más alta estaba bien chiquita muy chiquita pues pero igual si te atenta súper amable este vaya creo que fue las primeras transformas rojas si no mal recuerdo de Star Wars en México y fue la segunda me parece ¿no? si tuvimos episodio 7 luego es es que me estoy acordando según yo fue la segunda porque la primera fue cuando vino Oscar Isaac a episodio 7 y luego fue Robert ¿no? sí entonces este me pareció que estaba bien organizada no hubo tantísima gente como como en la última de no sé cuando vino Mark Hamill por supuesto y este aunque el espacio era muy chico porque fue en Antara la dinámica fue muy muy bien muy buena perdón y te digo súper amable los los activan actores el director entonces este digo también aprendizándolo este ha habido últimamente creo que eventos de series aquí en México bueno yo me enteré que hubo una por ahí con Amazon Prime y la nueva serie de Lord the Rings este digo ojalá Disney también se animara a hacer algo por Andor y más sabiendo que pues digo Luna pues es mexicano que hubiera algún evento un fan event o alguna especie de alfombra aunque sea con él ya no esperamos que venga otro actor o lector o quien sea procura hacer algo con él y estaría padre y qué bueno que tengan esa actitud los actores o sea hablando ahorita específicamente de ellos y creo que en general que sean así de amables porque creo que te deja mejor impresión una impresión más onda aparte del autógrafo que te pudiera dejar que sí es importante pero esa actitud de que tú tú vas todo emocionado a pedirle el autógrafo y de repente él con una broma te dice bueno relájate que bueno que estás aquí prácticamente pues aquí está el autógrafo y todo y te vas con ese sabor de boca pues muy bueno de su actitud de su amabilidad pues es es lo que sí aprendan todos los actores de esa actitud porque realmente deja mucho deja más que nada más el autógrafo y Diego Luna tiene esa facilidad cae bien a todo el mundo tiene una personalidad como muy accesible y creo que también por eso la grande apuesta por él o sea aparte de sus artes histriónicas y toda esta onda este es una persona que sí te cae bien cuando tú lo ves dices sí buen tipo ¿no? entonces no es creído y toda esa onda este y pues sí te da confianza de acercarte y de ir sobre todo ya estando con estar ahí perdón este ya así que ya como fan tú cumples ¿no? y pues obviamente el y todo el proyecto pues se agradece entre más gente vaya y todo pues sí representa mucho para ellos y es que hay actores que aunque les pagues este no son buena onda ¿no? así es están en la mesa de la firma y aquí un mensaje para Carl Weathers por supuesto escúchate bien gordo en la celebración me da millones o sea pero bueno no es el tema pero la verdad es que si hay unos que aunque les pague son hombres de payasos ¿no? entonces este y pues en un evento una alfombra pues deben de portarse buena onda porque la gente va al evento para verlos y piensan ver su serie ¿no? en este caso serie o película o lo que sea sí así es ay el póster de Andor sí ha habido varios pósters promocionales este parece que se estuvo regalando en Celebration en alguno de los paneles de hecho el día de hoy también se dio a conocer este nuevo póster ha estado fuera de la campaña en los últimos días algunas de las imágenes de algunas escenas vemos algunos actores que se unen a la serie publicidad de hace unos meses en donde para la revista Vanity Fair se estaba publicitando todas las series que están en desarrollo en ese momento bueno ya estaba por estrenarse Obi-Wan ya se hablaba de la temporada 3 del Mandalorian ya estaba en producción la serie de Ahsoka y bueno obviamente la de Andor con Diego Luna creo que esa fue la primera foto que vimos de Diego en bueno ya ahorita hablamos para Andor ¿no? así es ok muy bien si este los eso también curioso ¿no? los The Troopers fueron introducidos a Star Wars justamente en Rogue One y ahora ya son muy utilizados en Star Wars como tal ¿no? o sea los vemos como Gideon o sea ya son personajes no voy a llamar recurrentes pero sí que son soldados que ya vemos en otras este contenidos de la saga ¿no? sí otra cosa que me llamó la atención es el el sable luminoso con el color del cristal Kyber que es blanco el que le dan a a Jean es de color blanco cuando normalmente son verdes y o azules eso también me llamó la atención bueno hablando de Azoka por ejemplo que también creo que su sable no recuerdo que es blanco también este pues sí también esa parte es es curiosa sí bueno también pues recientemente como que han empezado a surgir bueno tenemos aquí un calendario de cómo va a estar la repartición de los capítulos el 21 de septiembre pues tenemos el capítulo 1 a 3 vamos a tener prácticamente las últimas dos semanas de septiembre todo octubre y prácticamente todo noviembre tenemos cuatro semanas en noviembre para disfrutar de los capítulos de Andor y pues poco a poco empiezan a salir las primeras piezas de bueno las primeras imágenes de la mercancía esta era una figura exclusiva que se anunció en la comic-con de San Diego es de la línea de 6 pulgadas Black Series donde bueno vemos a el personaje de Cassian Andor acompañado de un robot un bote de basura con ruedas a mí no me gustó era una aspiradora pero es la versión más primitiva así es el bote de basura tal cual creo que no llega en aspiradora a ver no me gustó ese diseño me pareció como que viene así de chalejantita ese diseño sí y de hecho bueno estando por ejemplo en la Celebration en los parques de Disney también andaba por ahí medio oculto en las tiendas el primer pin con el logo de la serie de Andor sí bueno lo hubiera sacado para mostrar y no te me ocurrió no tengo ahorita la mano uno sí es cierto sí yo lo encontré y le dije a Emilio mira y ya sí 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 así es y de hecho este también yo bueno ahorita que mencionaste eso de la de la mercancía ¿no? este creo que inclusive ha habido poca mercancía hablando de las series aquí en México fuera de las películas o sea este por ejemplo ahorita apenas vi que una marca de colchas toallas y demás en México sacó una toalla del libro de Boa Fett ¿no? curioso yo no he visto por ejemplo mucha mercancía ni de esa ni de Obi-Wan entonces este quién sabe qué tanto se lance de mercancía además de los juguetes que sabemos siempre hay juguetes volvemos al punto ¿no? porque es Diego y mucha gente conoce a Diego ¿no? en esta ocasión en México sí pudiéramos ver a lo mejor un poquito más de mercancía precisamente porque es Diego sí ojalá debería de debería de o sea ahorita de entrada ya ven que fue ahorita la la que? Gamergy que bueno Bernardo estuvo por allá cubriendo el evento y este hubo una activación con unos este pistolas láser y todo el rollo yo pienso que Disney está ahorita en un momento de hacer una buena pues campaña de activación de lanzamiento de merchandise sobre sobre lo que es Andor sobre lo que es Diego Luna y obviamente lanzar más este activaciones en más puntos no solamente en una convención no sé tal vez hagan algo no sé cómo está la relación con Disney y la mole por ejemplo pero no sé así como estuvo el trono que estuvo en algunas plazas comerciales que esa activación también es en más puntos de de la ciudad o de las ciudades sí sí así es esperemos esperemos que sí tenemos otro comentario de Rey David dice yo quiero ver en algún lado la escena donde el emperador da la orden ejecutiva de autoridad republicana porque en Rogue One hay diferentes tipos de armaduras y naves y 20 minutos después solo hay un tipo de cada una muy cierto muy cierto sí es que Rey quiere cosas que no van a pasar pero bueno nos estamos acercando ya al cierre de la transmisión no sé si quieran cerrar con alguna idea algo que ustedes quieran ver en la serie algún pensamiento final sobre Rogue One híjole yo lo dije yo espero que la serie sea no solamente de él sí quiero mucho a Diego Luna lo que tú quieras no lo amo como lo ama cierta persona aquí presente en los comentarios pero sí me parece un buen tipo pero creo que el periodo de tiempo que van a contar se presta para mucho más entonces ojalá y creo que así va a ser entonces yo tengo vamos a llamarlo así las expectativas de la serie sí considero que puedo ofrecer mucho más equilibrio de Bugabette entonces pues lo que sea lo que sea hay que disfrutarlo y que esto va a dar para que haya más serie por supuesto más contenido de Star Wars sí así es sí coincido porque aparte de que sí tenemos certeza de que la historia da para más o sea no solamente del personaje de Diego Luna sino toda la periferia de personajes y así como han tenido el acierto de crear personajes alternos y diferentes y todo esto como lo que comentábamos anteriormente bueno cuál era tu personaje favorito creo que nadie pudo mencionar solamente uno creo que tuvimos que mencionar varios y este ojalá que sigan en esa línea y este pues como decía esta bueno la protagonista de Rogue One este Jean las rebeliones se construyen con esperanza entonces este que se sigan saliendo un poco más de la línea para ver hasta dónde llegan y ver para qué da su creatividad que seguramente sí nos va a sorprender nos va a seguir sorprendiendo y este y pues sí tiene un reto a superar este yo sé que no es este quizá conveniente mencionarlo pero por ejemplo ahorita el más fuerte ha sido el Mandalorian ha sido como que el más bueno el favorito por muchas razones que ustedes ya comentaron en su momento pero bueno este el personaje de Andor también vale o sea da para más y todos todos en conjunto creo que sí sí está prometedor el asunto y pues económicamente sí también porque pues dos temporadas sí es un compromiso fuerte también no no y tiene la vara alta en el tema de que repito para muchos fans sigue siendo Rogue One la mejor película de las de la nueva este era era Disney entonces tengo un amigo que es así súper fan de Rogue One y me dice que es la única película que vale la pena de Star Wars después de las episodios 1 al 6 ya saben y entonces le decía entonces tú qué esperas de esta no pues que esté igual de buena entonces tiene una tiene la vara alta para superar la serie ok y no me te corrijo sí dije que mi favorito era el el chimpancé espacial el changuito ah bueno sí tienes razón sí es cierto era una figura no le hicieron justicia era una figura toda feita ah sí por cierto sí si no le echaron ganitas tampoco ahí en continuación el comentario anterior de Rey David de la austeridad republicana dice todo puede pasar si lo desees con el corazón y un poco de polvo de hadas y mira y si no pasa como dije lo hizo este como dijimos la frase de los Simpsons un hechicero lo hizo un hechicero lo hizo yo quiero ver una serie de espionaje sí sí también o sea vaya el hecho de que como dije hace rato o sea sí va a haber confrontamiento entre rebeldes imperiales pero también sabemos que los rebeldes no tienen tanta estructura tanto poder tanto armada para enfrentarse al tú por tú con el imperio y va a ser una guerrilla y la guerrilla pues es mucho el espionaje también sí sí así es y tú Emilio qué esperas de la serie te vas a desvelar todos los días para verla a las 3 de la mañana como lo has hecho toda tu vida si el trabajo lo permite sí no ya lo veré hasta el otro día en la tarde nadie te la compra no es cierto bueno quien probablemente sí vaya a estar viéndola en la madrugada y realice la cobertura a partir de las 3 sería Bernardo el mismo equipo que estuvo cubriendo por ejemplo la serie de Obi-Wan a esa hora tiene toda la intención de continuar mientras tanto nosotros estaríamos dándole continuidad a cada uno de los capítulos a partir de las 9 de la noche el día miércoles el día en que se va estrenando cada uno de ellos pues sí espero verlos a ustedes por aquí lo que más espero de la serie que podamos seguir platicando que la podamos disfrutar mucho la pasamos muy bien sí pues que la gente nos siga comentando que nos dejen sus comentarios qué es lo que esperan de la serie qué les gustaría ver en Lucasfilm pues aparentemente hay mucha fe para el proyecto le están invirtiendo bastante dinero por ejemplo ellos no están haciendo uso de la tecnología del Mandalorian no están utilizando las pantallas están construyendo en la medida de lo posible sets reales están yendo a locaciones reales obviamente si extienden sets de manera digital los vehículos pues bueno no todo se puede construir probablemente algunos personajes también sean digitales pero están tratando de hacer todo lo que sea posible de manera física de manera real tratando de darle un poquito de continuidad a la manera en la que se hubiera filmado por ejemplo el episodio 4 en su tiempo si se hiciera actualmente bueno probablemente sería utilizar nuestras mismas técnicas sí oye como en la celebration de Chicago que había un tanque de rock ah sí hicieron no sé qué grupo de fans aparte que los de México son los que construyen este tipo de props vehículos de tamaño real interior de naves todo este tipo de cosas el rancor original Roxy surgió me parece también del grupo de Bélgica el alcohol milenario que también llegamos a tener bueno llegaron a traer a una convención bueno también provenía de ahí y bueno pues ya para cerrar vemos el último comentario dice Rey David una charla muy agradable por fin una persona decente me incluye Camorrian bienvenida por fin confíenme a nadie exactamente me acuerdo con él hacen que me ruborice muchas gracias Rey David saludos gracias no le hagas caso te minten una flor así pues como quieres que no bueno pues ya para cerrar pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros un gusto nuevamente tener a Valentín y pues no a mí bienvenida muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes al contrario gracias ojalá ambos nos puedan estar acompañando durante todas las transmisiones de Andor y bueno pues también para todos los escuchas y visores de Camorrian pues muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado no tenemos ahorita una fecha exacta de cuándo vamos a regresar espero que lo estemos anunciando muy pronto en estos días con algún tema sorpresa y que pueda ser del interés de todos pues muchas gracias y por aquí nos estamos viendo rápidamente pues agradezco los comentarios a Alex sin lentes la purcade a Eric Contreras Ayala a Dean Yarin un saludo a Germán Ortega y a Rey David de verdad muchas gracias gracias por habernos acompañado y pues nos estamos viendo muy pronto gracias y buenas noches que descansen gracias 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 bye